Movimientos sociales y el gran polo patriótico yo lo he convocado compañeros gobernadores y gobernadoras por donde va pasando gobierno de calle yo he convocado al gran polo patriótico a incorporarse al gobierno de calle pero en la calle, con propuestas, trabajo y como nosotros estamos yo lo anuncié hoy, quiero anunciarlo aquí lo anuncié al llegar, pero ustedes saben que es necesario reiterar las ideas para que sean correctamente captadas por todos nosotros estamos varias prioridades de gobierno una de ellas es la seguridad, un nuevo plan porque ese tema yo dije que lo voy a resolver y ustedes me eligieron para eso hay expertos por ahí que dicen Maduro, no te metas en ese tema porque ese tema te va a restar popularidad y yo le he dicho a esos expertos a mi no me importa la popularidad a mi lo que me importa es que construyamos una respuesta para que haya seguridad en los barrios, en las comunidades y yo le he dicho a las autoridades y yo le he dicho a quién le he dicho a las autoridades y yo le he dicho a esos expertos y no te la he dicho a los expertos